Ya estamos aquí, usted es la diva, la voz más impactante que he escuchado a mi corta vida y eso te digo de violencia. Yo sé que es él, esta es la evidencia pequeña esa que ha hecho esa canción, la ha puesto a bailar a todo el mundo. Yo mismo soy, yo sé, yo mismo soy. No, 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 no suena a rodillas, no hace solo ante Dios, pero voy a venir, porque eso me da esta vergüenza, que cosa. Señoras y señores, sean todos bienvenidos, cuando completemos la capacidad cerramos las puertas, pero, pero, lo vas a poder escuchar con un sonido amplificado, imagínate, pase adelante. Y es en ese momento, cuando estás así. Solo nuevamente Y en el peor de los estados Diablo Ahora es precioso silencio, ¿no? ¡Ey, Jesús! ¡Ah! 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 ¡Ah!